Domingo Quinteros habla muy bien de Stronger, es su costumbre, tira la pelota a la cancha del otro. Pero claro, no hay nada raro en esto porque si Gustavo conoce bien a Stronger, porque estuvo dirigiendo en Bolivia, también lo conoce Cravioto muy bien porque estuvo dirigiendo en Ecuador al MD. Uno de los condimentos más importantes del compromiso de este martes es la presencia del técnico argentino naturalizado boliviano Gustavo Quinteros. En esta entrevista exclusiva con Unitel, él confiesa su gran cariño por la institución hueldinegra. La verdad que con mucha emoción porque voy a enfrentar un equipo al cual tengo mucho cariño. Stronger la verdad que es una institución, un equipo que quiero mucho porque estuve más de 5 años ahí como jugador. Ganamos 2 títulos, jugué Copa Libertadores, hice goles ahí. Así que le tengo un cariño muy grande, así que encontrarme con algunos jugadores que he tenido que están ahí. Tiene Escobar arriba, tiene Chumacero, tiene el chico Castro que lo juega bien, tiene Ramallo que es rápido. Los volantes marcan bien, tanto Cristaldo como el Uruguayo. Y trata de salir jugando, tiene un buen arquero que es Daniel, así que es un equipo que va a ser complicado. Asimismo Gustavo Quinteros está listo para un nuevo desafío, dirigir a la selección ecuatoriana de fútbol. Cumplir un sueño, dirigir una selección importante como la ecuatoriana. El primer objetivo sería formar un buen equipo. Y que bueno, que a partir del buen juego podemos conseguir los objetivos, que puede ser hacer buena participación en Copa América, que vienen dos copas consecutivas. Poder clasificar a Rusia, que es el objetivo principal. Agradecemos la gentileza de Gustavo Quinteros, quien recibió en Guayaquil, en su casa, a Ramiro Sánchez para esa entrevista exclusiva para nuestro programa.